Que Dios nos ha concedido ya que la palabra del Señor, aleluya, enseña que aún los ángeles del cielo anhelaban anunciar el evangelio de salvación y Dios nos ha dado el privilegio de nosotros poder, aleluya, ensaltar y glorificar el nombre del Señor aún en un tiempo no siendo dignos ni merecedores de poder, aleluya, alcanzar esta salvación. A Dios le ha placido en este tiempo llamarnos y levantarnos para salvación y a su nombre, el nombre de Cristo, damos gracias a Dios, bendecimos cada vida, aleluya, cada vecino, cada amigo, cada hermano que hoy se encuentra en este lugar le pedimos a Dios que sea Dios derramando lluvia de bendiciones sobre cada persona en esta noche, bendito el nombre del Señor y en esta noche vamos a estar dando inicio a lo que es este glorioso culto para la gloria y la honra del Señor yo no sé si usted cree, aleluya, pero yo creo que hoy aquí va a acontecer algo sobrenatural bendito sea el nombre del Señor, yo creo que el Espíritu Santo es que hoy va a tratar de recibir su milagro gente que por mucho tiempo han estado esperando un milagro, este es tu noche vecino, amigo que me esté escuchando por este medio, te invitamos a que te acerque a este lugar ya que en este lugar estaremos, aleluya, ministrando las palabras del Señor y donde se habla del Señor, aleluya, algo tiene que pasar bendito sea el nombre del Señor así que en esta noche vamos a buscar en nuestra Biblia aleluya el nombre del Señor control de todo este lugar, de toda esta región Espíritu Santo que te muevas como quieras hacerlo en esta noche Espíritu de Dios sopla de los cuatro vientos en esta noche y llena todo este lugar de tu gloria, Dios amado que anda Dios mío, desciende como torbellino de gloria esta noche desciende como estruendo fuerte, Dios amado Padre empieza a llenar cada vasique en este lugar Espíritu Santo, muévete a nuestro favor en esta noche Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche necesitamos ver algo diferente necesitamos tocarte, Dios amado necesitamos tocarte, Espíritu Santo queremos verte obrar en esta noche queremos verte alimentar las almas queremos verte entrando a los hogares en esta noche Espíritu de Dios Espíritu Santo, clamamos a ti en esta hora y te presentamos esta actividad, Dios mío que esta actividad mal que un antes se une fue en esta comunidad Dios amado, que esta actividad empiece, Dios amado aleluya, derramarse un poder sobrenatural un poder, aleluya, que se mueva al norte, al sur, al este, al oeste y en toda esta región que cada hogar sea impactado por tu gloria que cada vida sea impactada por tu gloria Dios amado yo estoy sintiendo como que algo se está rompiendo yo estoy sintiendo que hay algo que se está quebrantando yo estoy sintiendo algo que se está moviendo esta noche anda Dios mío yo no sé por qué veo que estés tranquilo aquí cuando Dios te siente algo tiene que pasar algo tiene que acontecer hay, hay, hay hay ángeles que rodean este lugar hay ángeles que se mueven a nuestro favor mi alma tiene que adorarte varón, usted como que está muy emocionado, ¿no? mi alma tiene que alabarte los ángeles son reales los ángeles caminan con nosotros los ángeles están aquí anda Dios mío los ángeles traen los proféticos a la tierra los ángeles traen la noticia de Dios los ángeles se mueven hoy ufa anda y salida y oliva, anda anda Dios mío hay ángeles que traen petición esta noche hay ángeles que vienen con petición aquí hay ángeles que traen noticia hay ángeles que se mueven a tu favor el ángel de Jehová eres digno de ser ensantado eres digno, gloria a tu nombre Dios amado aleluya bendito el nombre del Señor santo es el cordero de Dios somos el ministerio levantando los vil y los menospreciados conforme a Primera de Corintios capítulo 1 verso 28 donde dice la Biblia que de los más necios y los más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios aleluya estamos levantando un campo blanco en este lugar amados créame que no ha sido fácil pero estamos firmes estamos de pie todavía creyéndole a una palabra que Dios no dio no porque hemos querido ser pastores aleluya sino porque Dios ha hecho una asignación y un llamado bendito sea el nombre del Señor cuando creen que ser pastor hay que tener un llamado de parte de Dios a su nombre al nombre de Cristo y en esta noche quiero tomar el privilegio de invitar a nuestra pastora Yarisa de la Rosa para que así esté cantando el devocionar en esta noche o alguien de su iglesia bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya poderoso Jesús hay vida hay vida en Jesús hay vida hay vida en Jesús yo quiero morar en la patria celestial porque hay vida hay vida en Jesús hay gozo hay gozo en Jesús hay gozo hay gozo en Jesús yo quiero morar en la patria celestial porque hay gozo hay gozo en Jesús Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, señores, que yo vivo Me da consuelo, me da tu abrigo, y en la afición el Señor está conmigo Soy salvo, Señor, porque sálvate, porque sálvate, señores, que no me estés Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque el Señor nos ha dado la victoria Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo en Jesús Y yo te adoraré, aunque a veces las tormentas se hagan más fuertes Viaja, viaje en paz Yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré Yo te adoraré, 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 yo te adoraré Yo soy Miguel adorado, yo sé que, yo sé que Su espíritu que no te deja orar, llámalo por su nombre Yo uso la autoridad, uso la autoridad, yo uso la autoridad Yo uso, yo uso y no me detendré ¿Dónde está los que no se detendrán? El ecuatrón de guerra que no tiene miedo a los demonios Gloria a Dios, llámalo por su nombre, llámalo por su nombre Llámalo por su nombre Eso que te quiere paralizar, llámalo por su nombre Ese espíritu que no te deja orar, llámalo por su nombre Gloria a Dios, que se escuche el clamor Que se escuche el clamor Oh, depresión Soledad Desánimo Vamos Hoy yo te llamo por su nombre Hoy uso la autoridad, uso la autoridad Yo use Yo use ¿Dónde está lo que está peligrando? Yo use Y no me detendré Y yo estoy En pie de guerra tú estás, en pie de guerra yo estoy, en pie de guerra, en pie de guerra, en pie de guerra, en la tormenta perecibe de pie, en la batalla perecibe de pie, en la crisis perecibe de pie, que lo sepa Satanás, que yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, y no me detendré. Aleluya, esa joven valiente y esforzada, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que sentirnos contentos cuando vemos a los jóvenes, aleluya, que pueden adorar a Dios, y jóvenes que se enamoran de la presencia del Señor, amén, ya que estamos viviendo unos tiempos peligrosos, donde hay mucha juventud, aleluya, que el enemigo ha cegado su entendimiento para que no puedan entender el plan y el propósito de Dios, todos estos jóvenes, aleluya, son jóvenes esforzados, esta jovencita viene de Estados Unidos, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Dios le bendiga, que Dios le bendiga, Gloria a Dios, que Dios le bendiga, a su nombre, a su nombre, Gloria a Dios, aleluya, son pueblos que adoran a Dios, poderoso Jesús, a eso fuimos llamados, Gloria a Dios, que bendiga mi hermano, hermano Giovanni, que le bendiga a todos mis hermanos, Gloria al Señor, mi nombre es Osvaldo Almonte, siervo de Jesucristo, por su misericordia, de daros anuncio, Gloria a Dios, en el cual el Señor nos trajo en estos tiempos para República Dominicana, Gloria al Señor, con el propósito de expandir este Evangelio y visitar muchos lugares, así donde el Señor nos envíe, así también como aquí en Santiago, alcanzar una alma para Cristo, Gloria a Dios, cruzada evangelística, Gloria a Dios, 2023, iniciará el día primero de julio, pido la oración de todos ustedes, mis hermanos, Gloria a Dios, para que Dios sea fortaleciéndonos, Gloria a Dios, y guiándonos donde quiera que Él nos envíe, Gloria a Jesús, yo sé que todos estaremos orando con el propósito de unirnos, Gloria a Dios, del trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¡Chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león de la tribu de Judá! ¡Oye, diablo mentiroso, tú te equivocaste, diablo mentiroso, tú te equivocaste! ¡Si tú eres un cachorro, chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, ¡Chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, chanto con el león, Yo ando con el león, yo ando con el león, yo ando con el león de la tribu eres otro Yo me sacó de acarra y me puso alante Yo me sacó de acarra y me puso alante Y ahora mis enemigos yo me lo como como pa' Yo me lo 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 como. no 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!